¡Respeten la teoría constitucional! ¡Señores! ¡Estamos en un estado constitucional! ¡Alto! 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 ¡Ese está rompiendo! ¡Estamos rompiendo con la policía! ¡Alto! ¡Estamos rompiendo con la policía! ¡Vamos a la de la teoría del pueblo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¡Oficial! 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 ¡Nos van a tirar perdigones! ¡Nos van a tirar perdigones! ¡Vidalín! ¡Digan al oficial! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Cálmense, por favor! ¡El coronel! ¡El coronel! ¡Hable con el coronel! ¡No pueden tirar perdigones! ¡Somos la defensoría del pueblo! ¡Preguntame qué está disparando y por qué está disparando! ¡Policía no puede! ¡No quiso responder! ¡No! ¡Policía! ¡P crappyz en el cobre! ¡Cálmense! ¡No puede! ¡No puede! ¡No va! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¿Esto está saying them in escaped? ¿Se están viendo estas imágenes? siendo víctimas también de esta agresión aún cuando hay pactos internacionales.